La Samsung Galaxy Tab S3 es la última tablet de gama alta del fabricante coreano y la más completa con Android que se haya realizado hasta el momento. Dispone de un procesador Qualcomm Snapdragon 820 y una enorme pantalla Super AMOLED de 9,7 pulgadas y una resolución ligeramente superior al 2K, aunque en formato 4 tercios. Con la Galaxy Tab S3 se incluye el S Pen mejorado respecto a los de la gama Galaxy Note y es más grueso. La experiencia al usarlo iguala a la de un bolígrafo tradicional y no tendremos, eso sí, un lugar dentro de la tablet para guardarlo. El S Pen cuenta con 4.096 niveles de presión que nos permiten realizar trazados que reflejan de manera más real la fuerza que ejercemos. La punta es de 7 milímetros y dispondremos de recambios dentro de la caja. Tanto para dibujar como para escribir podremos apoyar la mano sobre la pantalla mientras usamos el bolígrafo, aunque a veces ha dejado algún rastro. Podemos dibujar utilizando aplicaciones como ArtRage, SketchBush, ArtCanvas y otras. La tablet hereda de la gama Note la opción de tomar notas con la pantalla apagada que funciona bastante bien si queremos dejar un recordatorio rápido. Otra opción que hereda es AirCommand. Podremos pulsar el botón del S Pen cuando esté sobre la pantalla para abrir un menú de acciones y ajustes directos que podremos personalizar. La experiencia a la hora de tomar notas, tras haberla usado como reemplazo de un cuaderno para las clases y horas de estudio, se asemeja bastante a la de usar un bolígrafo y un cuaderno, aunque el botón acaba molestando con pulsaciones involuntarias y la punta se nota a veces demasiado poco rígida. El S Pen no es el único compañero de la Galaxy Tab S3. Gracias a los pines colocados en un lateral podemos conectar una funda con teclado, aunque no hemos podido utilizarla. Junto a la pantalla dividida de Android N que Samsung Core de anterioridad ya ofrecía, también encontramos la posibilidad de abrir aplicaciones en ventanas redimensionables y minimizables. La única pega a esta opción es que las apps como juegos o YouTube se paralizarán cuando utilicemos otra ventana. Si bien en algunos momentos la interfaz pudiera parecer algo lenta, a la hora de utilizar la tablet para juegos y aplicaciones se comporta perfectamente. Quizás podríamos echar en falta un procesador más actualizado como el Snapdragon 821 u 835, pero no falta potencia. En la parte inferior de esta tablet encontramos el conector USB 3.1 tipo C y el jack de audio. Como es común en Samsung, los botones de navegación están fuera de la pantalla y en el de inicio encontramos un sensor de huellas que funciona muy rápido. Junto a los conectores disponemos de dos altavoces, junto con otros dos situados en la parte superior. Los cuatro están configurados por AKG y se reorganizarán para usar el sonido del canal izquierdo o el derecho en función de cómo cojamos la tablet. Este audio es un excelente acompañamiento para la pantalla HDR que tiene una tecnología casi exclusiva en tablets y que junto con los AMOLED da un resultado perfecto para ver series y películas. Las cámaras tienen una calidad válida, perfecta para alguna foto ocasional o digitalizar documentos, pero poco más. ¿Es esta una tablet pensada para trabajar, dibujar, escribir, jugar, ver series y películas y literalmente hacer lo que nos haga falta? Estamos ante la que es posiblemente la tablet Android más completa, que no debería fallar nunca y que ofrece muchas funciones a un precio, eso sí, un poco alto, 679 euros en el modelo sin conexión 4G. ¡Gracias!